Dentro de mi alma Conmigo mismo no fui sincero Hay dos palabras por las que muero Que se quedaron en el tintero Hubieras sido dueño del cielo Si te decía mi amor te quiero Dentro de mi alma arde un recuerdo Que ya es más grande que mi silencio Culpo a mis labios que no se abrieron Y que callaron mis sentimientos Hay dos palabras por las que muero Que se quedaron en el tintero Hubieras sido dueño del cielo Si te decía mi amor te quiero Dentro de mi alma arde un recuerdo Desde ese día que no nos vemos Por ese orgullo que yo no niego Conmigo mismo no fui sincero Hay dos palabras por las que muero Que se quedaron en el tintero Hubieras sido dueño del cielo Si te decía mi amor te quiero Bueno, yo tienes que Native Esc guaido de mi alma arde unegot intéressant monte de mí Lo sé en el triuncio Y eso es nada Ya veICH p ultimitas Dame un asistir Para tu orificio Termas La historia Hay unitte